Hola, estoy aquí para enseñarles qué vamos a hacer para la primera parte para hacer la presentación de la grúa torre que estamos haciendo. Ahora que voy para módulos, pueden ver que estamos ya en la semana número 14. Perdón por haber, por tener que ir tanto abajo, pero aquí estamos a comenzar. Video que voy a poner aquí mismo, pero estoy haciendo el video ahora mismo, así que no van a poder ver el video todavía, pero vamos a diapositivas para la presentación. Aquí es la rúbrica, la guía para saber lo que van a tener que hacer para sacar una buena nota. Eso incluye que vamos a tener referencias. Eso es lo que leyeron, los artículos que leyeron. Cuatro artículos o más va a recibir 20 puntos que explican muy bien lo que están haciendo para este proyecto. Este proyecto es importante. Esto vamos a hacer más la próxima clase, pero lo que tienen que hacer es sacar la copia de las diapositivas y van a tener, no hay tampoco, aquí van a tener la presentación. Yo hice mi copia un poco más adelante, pero así que vamos a poner un título, algo interesante. ¿Cómo funcionan y cómo se puede construir una grúa? Torre, por ejemplo, por favor, no sacan mi título 100% porque es mi trabajo. ¿Por qué no puedo? Eso no me permite poner acentos. No sé por qué. Pero o podemos dejarlo así. ¿Cómo se puede construir una grúa? Torre. Así está bien. Eso no. Esa pregunta no hay que dejar. ¿Qué será un buen nombre para tu presentación? Bueno, ahí está. ¿Cómo se puede construir una grúa? Torre. Torre. Eso es un título para la presentación. Si quieren escoger diapositivas más bonitas, pueden ir acá a slidesgo.com y poner, por ejemplo, ingeniería. No sé si va a reconocer en español ingeniería. No. Pero digo, en inglés, science, por ejemplo, y ahí hay ejemplos de temas que pueden usar. Vamos a decir que escojo este, por ejemplo. Y lo que tengo que hacer, como ya usé el enlace aquí, slidesgo, aquí estoy, lo que puedo hacer es descargar una copia, la primera parte aquí. Y de ahí tengo que importar las diapositivas de la otra presentación porque ahí está la información que necesitan. Así que voy para File y voy a Import Slides. Y tengo que encontrar, bueno, aquí es donde estaba trabajando mi copia de la presentación. Y puedo ver las diapositivas. No voy a mantener el tema original porque ese es el tema aburrido que estaba antes. Voy a seleccionar todas y voy a importar esas diapositivas. Así que para el título ya está ahí. A ver si puedo poner el acento. Esta diapositiva no necesito. Tienen que quitar eso si quieres escoger un tema más bonito porque eso no es parte de tu presentación. Esas son mis instrucciones, no es tu presentación. Pero lo que pueden decir es por, por ejemplo, mi nombre, Mark Eastburn y ingeniería, la clase 2020. Ok. ¿Cómo se puede construir una torre, una grúa torre? Ahí está el título, mi nombre, si lo quiero poner un poco más grande, puedo así y hacer un poco más espacio aquí. Ahí, perfecto. Así es mi título. Tienen que hacerlo presentable, ¿no? Para que se vea bien. Tengo mi nombre, tengo la clase y tengo mi título. Ahora. El desafío que hicimos, bueno, ustedes no van a dejar la pregunta ahí, ¿cuáles son los materiales? No van a dejar eso aquí. Lo que tienen que hacer es escribir la meta. Como pueden decir, como nuestra meta es construir una grúa, torre que funciona. Eso es la meta. Eso es lo que tuvimos que hacer, el desafío. Nuestra meta es construir una torre grande que funciona. Y después se puede poner materiales. Puedo bajar aquí. Y puedo subir. Materiales. Los materiales que tuvimos eran. No importa si sea maízcula o minúscula. De madera, cinta. Y jeringas. Y tubería. Estos eran los materiales que usamos. Y como esto no es. Y podemos decir. Tuvimos que obtenemos. Tuvimos que. Construir. O tuvimos que asegurar. Que la torre. Estaba. Está. Bien balanceada. Para. Funcionar. Funcionar. Con. Como. De funcionar. Encima. De. La. Torre. Tuvimos que asegurar. Que la torre. Estaba bien balanceada. Para. Funcionar. La grúa. Como. Debe de funcionar. Encima. De la torre. Es algo. Y. Tengo que. Ponerlo. Para que se ve. Bien. Si quiero ponerlo. Un poco más grande. Puedo. Y. Bueno. De aquí. Eso se ve muy. Blanco. Necesito algo. De imágenes. Así que. Lo que puedo hacer. Es. Después de. De diapositivas. Tengo mi. Lugar. Donde. Voy a tener. El video. Aquí. Pero también. Tiene. Enlaces. Esos. Enlaces. Son. Para. Buscar. Imágenes. Y. Esas. Son. Imágenes. Que. No. Tienen. Restricciones. Pueden. Usar. Esas. Imágenes. Pueden. Ponerlos. En. Internet. Pueden. Hacer. Lo que sea. Para. Hacer. Una. Presentación. Así que. Voy a. La primera. Y. No. Estoy seguro. Si. Funciona en español. Vamos a ver. Grúa. Si. O. Palillo. Palillos. Vamos a ver. Bueno. No son los palillos. Palillos. Queremos. Pero hay. Palillos. Tal vez. Manualidades. No tanto. Bueno. Lo que puedo también. Hacer. Es ponerlos en inglés. Como. Stick. En inglés. Y tengo. Algunos. Imágenes. Estos. Son. Más. Tienen más colores. De los que usamos. Pero eso también puede ser. Así que voy a. Free download. Lo voy a descargar. Así. Y. Lo que puedo hacer es. Ir a mi. Eso puedo cerrar. Esto. Este es mi presentación. Así que lo que puedo hacer es. Insert. Image. Y. Downloads. ¿Dónde está? Aquí está. Así que. Tengo. Algo. De imagen. Puedo poner otro también. Tal vez. Hay. Jeringas. Bueno. Pero esos son para. Medicamentos. No sé si hay. Y. Bueno. Aquí. Es algo. Es lo que usamos. No es. Uno que tiene. Aguja al fin. Pero. Podemos usar esto también. Bien. Así que lo voy a descargar. y poner en mi presentación. Insert. Image. Y. Ahí está. Y como dije. No hay problema. En usar. Estas imágenes. Hay algunas imágenes. Si saquen fotos. Del internet. Que van a tener problemas. Porque hay restricciones. Del uso. Estas fotos. No tienen restricciones. De uso. El otro sitio. Que uso. Es. Freeimages.com Donde. También. Puedo poner. Como cinta. No sé. Si funciona. Este. En español. O. Bueno. Ahí hay cinta. Más o menos. Puedo usar este. Igual. Voy a. Descargar. Y. Puedo. Mover. Eso es un poquito. Y. Pongo. El último. Y. Ahí está. La cinta. Así que. Tengo que moverlos. Para que estén. De un tamaño. Apropiado. Bueno. Ahí está. Para la presentación. Para comenzar. Así. Explicamos. La meta. En. La segunda. Diapositiva. Materiales. Y la meta. Tuvimos que asegurar. Que la torre. Estaba bien. Balanceada. Para funcionar. Como la grúa. Uh. Como la. Para funcionar. La grúa. Como. Lo escribí bien. Ok. Para funcionar. La grúa. Como debe de funcionar. Encima de la torre. Bueno. Eso no es. Tan perfecto. Pueden usar. Otras palabras. Pero es. La idea. No. Que se puede. Eh. Presentar la información. Así. Aquí. Sí. Vamos a la. Tercera. Diapositiva. Eso es lo que. Costó. Muchos. La última vez. Y también va a costar. Esta vez. Lo que quiero hacer. Primero. Se ven que hay. Eh. ¿Dónde podemos ver algo parecido fuera de la clase? Bueno. Ustedes tienen que contestar esto. Así que podemos decir que. Las grúas. Las grúas. Y las máquinas. Hidrálicas. Están. Están. En. Muchos. Lugares. Igual. Que. Las torres. Están. Como eso no tiene el mismo color. Que las otras. Así que lo que puedo hacer es. Ir a slide. Apply layout. Y escoger. Para que tenga. El mismo. Color. Bueno. Puede ser que tengo que. Achicar. Esto un poquito. Para que quepa. Y después. Bueno. Ejemplos. De hidráulicos. Y neumáticos. Y ejemplos de torres. Bueno. Y de ahí. Otra vez. Estamos haciendo una presentación. Visual. Igual que. 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 Con palabras. Así que. Puedo ir acá. Poner torre. A ver si algo. Ahí están. Hay una buena foto. De una torre. Bueno. Varias fotos de torre. Este. Puedo escoger. Se ven los triángulos. Si uno está mirando. Con cuidado. Puedo descargarlo. Y. Tal vez. Tenga que corregir. Porque dice. Ejemplos de torres. Ejemplos de. Una torre. Una torre. Y. Puedo pegar. Esta foto. ¿Dónde está? Aquí. Ejemplos de una torre. Lo pongo más pequeño. Así se ve bonita. Ejemplos de neumáticos. Voy al otro lugar. Puedo poner hidráulico. Neumáticos. A ver. Bueno. De esto. No sé. ¿Qué está pasando? Tal vez. No. A ver. Neumático. Hidráulico. No hay mucho. Puedo poner en inglés. Hydraulic. A ver. Bueno. Ahí están. Ejemplos de hidráulicos. Y puedo escoger como este. Para descargar. Así que puedo poner aquí. Ejemplo de. Voy a cambiar. Ejemplo de. Un sistema. Hidráulico. Ejemplo de un sistema. Hidráulico. Y de ahí. Tengo que. Buscar. Dónde está. Bueno. Ahí está. La tercera. Diapositiva. Es la cuarta. Que cuesta. Un poco más. De trabajo. Pero voy a dejar. Eso aquí. Cómo está. Y se ve bonito. Las grúas. Y las mágicas. Hidráulicas. Hidráulicas. Están en muchos lugares. Igual que las torres. Tenemos dos ejemplos. Ahí se ve bien. Voy para la. Tercera. Diapositiva. Bueno. De ahí. Tenemos que sacar. Información. Recomiendo. Que saquen. Información. De. O. Que presenten. Información. De hidráulicos. Neumáticos. Primero. Y después. De torres. Así que. Si me explico. Voy a hacer. Voy a poner. Otra. Diapositiva. Duplicate. Slide. Ya tengo. Dos. Voy a cambiar. Este. Voy a quitar. Esto. De torres. Solo voy a dejar. De hidráulicos. Y neumáticos. No dejo la pregunta ahí. Voy a poner. Para realizar. El proyecto. Es importante. Es importante. Entender. Entender. Es importante. Entender. Bueno. Aquí voy a poner. Información. Sobre hidráulicos. Y neumáticos. Así que. Puedo borrar esto. Y poner. Un punto. Esto. Puedo poner. Un poco más grande. Porque no. Se ve. No se puede leer. Tan fácilmente. Así es más. Obvio. Lo que está diciendo. Y. La otra cosa. Que hay que saber. Es el color. Es diferente. Puedo ir a slide. Puedo ir a. Escoger. La correcta. Déjalo. Aquí arriba. Y. No tengo. El lugar. Para poner. Así que. Puedo ir a. Insert. Text box. Y. Ya puedo poner. Mi punto. De nuevo. Quiero hacerlo. Un poco más grande. Para que se lee. Bien. Un poco más grande. Vamos a ir. A las notas. Que sacamos. Y. Vamos a comenzar. Estas son. Mis propias. Palabras. Pero. Una cosa importante. La grúa. Está compuesta. De. Algunas. Máquinas. Sencillas. Trabajando. Juntas. Eso es importante. Estas son. Mis propias. Palabras. Estas. Voy a poner. Estas. Aquí. Las. Y. Puedo. Hacer. Más. Grandes. Y. Puedo. Hacer. El mismo. Estilo. De letras. También. Teco. Esa es mi opción. No tienen que. Escoger. Esta. Esta. Este tema. Exactamente. Pero. Ok. La grúa. Está compuesta. De algunas. Máquinas. Sencillas. Trabajando. Juntas. Yo saque. Esta. Información. De. Esta. Citación. Cómo. Funciona. Una. Grúa. Tengo. Que. Poner. Esta. Información. Para. Indicar. Dónde. Saque. La. Información. Así. Que. Voy a. Poner. Aquí. Como. Funciona. Una grúa. Y. La. Fecha. N. D. Ok. Esto es. Algo. Muy. Importante. Otra. Cosa. Importante. Sobre. Hidráulicos. La grúa. Compuesta. De. Máquinas. Sencillas. Las. Grúas. Que. Que. Puedo. Cambiar. Esto. Parece. Que. Ese. Es. Tema. Bueno. Y. Otra. Cosa. Que. Puedo. Decir. La grúa. Está. Compuesta. De. Algunas. Máquinas. Sencillas. Trabajando. Juntas. Una. Parte. De. De. La grúa. Es. Una parte. Perdón. Una parte. De. La grúa. Es. El sistema. Para. Mover. Que. Puede. Ser. Un sistema. Hidráulico. O. Neumático. Bueno. O. Bueno. Este. Es. La. Otra. Fuente. De. Información. Que. Usamos. Eso. De. Hidráulica. Y. Neumática. Cuál. Es. Diferencia. Y. Por qué. La. Confusión. Bueno. Este. Tiene. Un autor. Warliss. Así. Que. Tengo. Que. Citar. De. Todas. Maneras. Siempre. Hay. Dar. El. Crédito. De. Donde. Saqué. Esa. Información. Así que. Warliss. LTD. LTD. Es la. Es el autor. Y. El año. 2017. Bueno. De ahí. Eso es. Información. Importante. Tengo. Tengo. Ya. Dos. Recursos. Diferentes. Citados. Aquí. Así que. Qué más. Puedo poner aquí. Puedo poner. Otras. Imágenes. Tal vez. Puedo buscar. Crane. Eso es. El. Nombre. En inglés. Ah. Perfecto. Eso es. Exactamente. Lo que queremos. Y. Puedo poner eso aquí. A ver. ¿Dónde está? La foto. Ah. Lo puse en. Ahí está. OK. Bueno. Pero lo único que me molesta es que no se ve bien así. Lo que voy a hacer es hacer esto más de un lado. Y esto. Así yo creo que se ve mejor. En mi opinión. Bueno. Perfecto. Eso es algo para. Algo de información que sacamos de recursos que leímos. Eso es importante. No usan mis palabras exactamente. Pero pueden usar sus propias palabras para describir este proyecto. Otra. Ya tengo que ir a la torre. Bueno. Bueno. Pueden poner aquí tal vez. Las torres son estructuras de varias partes. Así voy a hacer eso más grande para leerlo mejor. Y voy a quitar esta parte. Quiero tener mi información de torres. Y de eso yo saqué de los otros artículos. Y así es donde está mi información sobre las torres. Voy para módulos a ver. Porque tengo la información ahí. Así que perdón por haber ido tan rápido. Leímos los artículos. ¿Qué hace una estructura fuerte? Y vimos aquí que los triángulos son componentes básicos de muchas estructuras. Ok. Entonces algo que puedo hacer. Puedo poner en mi diapositiva es. Como voy a hacerlo más grande. Muchas veces las estructuras más fuertes tienen triángulos. y eso viene de este que tiene fecha pero no tiene autor. Así que ponemos que hace una estructura fuerte. una coma dos mil diecisiete que es el año. Oh, digo, no, dos mil veinte. Que lo publicaron. Ok. Muy importante. Algo de información. Otra cosa. Leímos el segundo artículo. Oh, también vimos aquí la comprensión, la atención son fuerzas. Pero también podemos mirar al otro artículo. Que eso sí tiene autor. No, ahí no. Aquí. Ese sí tiene autor. Y podemos decir que las estructuras tienen que ser fuertes, flexibles. Y ya están haciendo torres más altas que nunca. Así que nuevas técnicas de nuevos, vamos a decir, nuevos materiales pueden hacer, pueden hacer, pueden hacer las torres de hoy en día más altos y más resistentes. Entonces, ok, igual vamos a ir este, no, el otro, el próximo. El próximo. Bueno, Sisson es el autor y dos mil quince. Así que tengo que citar esto porque saqué esa información de esta, este artículo. Sisson dos mil quince. Ahora, tengo algo de información de cuatro recursos diferentes. Y ahora, bueno, puedo cambiar el color, tal vez. De ahí, no. Apply layout. Ahí, mejor. Puedo poner eso más grande otra vez. Y tengo mi información aquí. Muchas veces las estructuras más fuertes tienen triángulos. Eso es mi primer artículo. Nuevos materiales pueden hacer las torres de hoy en día más altos y más resistentes. Lo que necesito son imágenes. Así que puedo ir a torre. Ya saqué esa, esa de torre. Pero el edificio muy grande que están hablando en el cuarto artículo es Burj Khalifa. Puedo usar este. Bonito ahí. Y tal vez puedo dejar este. Así como está. A ver. Insert image. And no. Burj Khalifa. ¿Dónde está? Mi imagen está. ¿Dónde está? No es este. No es este. Hice también en inglés el mismo video. Así que tengo que buscar cuál es. No lo veo. A ver. Voy a intentar otra vez. A ver si aparezca. Dubai. Ok. Ahí está. Bueno. Esto es bonito. Así. Ya son los primeros. Las primeras diapositivas. Esto es lo que vamos a terminar hoy. Si tengan esto hasta este punto. No tenemos que seguir hasta la próxima clase con nuestro proyecto. Eso es como la introducción. Así se ve bonito. Cuesta mucho trabajo. Yo sé. Pero con esto podemos hacer una presentación muy buena. Y pueden sacar una nota muy buena en esta presentación. Así que voy a parar por ahora. Gracias. Y hasta luego. Y hasta luego.